Hola mis preciosuras como están mis niños y mis niñas pues hoy traigo un look en que es en ahumados con colores naranjitas rosados y en un pigmento color no es gold es como un color medio naranjita super 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 chulis yo aquí les dejo con el vídeo y vamos a empezar muy preciosuras empezamos tomando un color de esta paleta es como un color peach es como un color peach un color mate para hacerlo el color de transición y difuminamos en el párpado fijo en el párpado fijo con una brochita sueltita para poder difuminar los super 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 bien hacemos eso en los dos partos y ahora voy a tomar otra paleta que está tiene un color que es como gris que es con un poquito de shimmer vamos a tomar ese color y a ponerlo sobre el color durazno que pusimos como color de transición y no y yo y yo ahora terminada la difuminación del colorcito gris vamos a tomar un color negro un color negro mate o con brillo como el que ustedes tengan y vamos a hacer como una especie de cat crease vamos a ponerlo en la división que es el párpado móvil con el párpado fijo he hecho esto en los dos párpados como están viendo estoy haciendo en el otro párpado este hay que hacerle con mucho cuidado porque en verdad hay que tener una paciencia y con un pincel el más fino que ustedes tengan para poder hacer el corte entre el párpado móvil y el párpado fijo ahora voy a tomar un color rosado que este es un color rosado fuerte y lo voy a poner sobre el color negro para bajar un poco en la intensidad del color y hacer una mezcla súper bonita y ponemos cantidad la que ustedes crean cantidad pues como ustedes más les guste si a les gusta más intenso el rosado menos intenso y a eso va a su gusto difuminamos difuminamos del pincel que estoy usando es un pincel de arte de arte el que se pinta cuadros y ahí me gusta usarlos también porque son más precisos para hacer en los cortes o detallitos en los ojos ahora tomamos el este pinceles de él es un pincel súper finito de punta como de bolígrafo como le llaman ajá y bueno es finito es para difuminar no es tan no es tan ancho y difuminamos en el corte del color negro y el color rosado y tratando de quitar pues que se borde un poco el corte que tiene del color negro ahora tomamos una brocha de esta es la de mac que es una brocha sintética y tomamos el un pigmento un pigmento no una sombra en crema puede ser negra puede ser también el delineador en crema para poder usarle como base y ponemos en el párpado móvil en los dos ojos difuminando lo bien y haciendo un corte pues si se puede hacer lo más perfecto que se pueda para que no se mezcle con el color del que divide el que divide el párpado móvil del párpado fijo bueno ahora para poner un color un color sobre la base negra que tengo vamos a tomar una una sombra morada de un de una de un trío de él y ponemos sobre la base negra para darle un poquito más de intensidad hacer una mezcla de colores ya saben que yo siempre estoy en la mezcla de colores y ponemos tratando de no mezclar mucho con el color de transición terminando con el color morado esa sombrita morada sobre la base negra vamos a tomar uno un pigmento de nix y vamos a poner sobre la base de sombra morada y el pigmento y la sombra negra y vamos a ponerlo mojamos un poquito la brocha y ponemos a toquecitos terminando con el pigmento de nix pues ahora pasamos a hacer un delineado si ven la mezcla que queda que es la base negra entre colores negritos morados y colores naranjita con un poquito de brillo y ahora vamos a voy a hacer un delineado pues el delineado que ustedes más les guste o quieran llevarlo también si pueden llevarlo sin delineado yo estoy haciendo un poquito más grueso de lo que sea hacer porque pues amerita el maquillaje le hace ver un poquito un poquito diferente a mi ojo pero bueno ese es al gusto de ustedes bueno y después de hacer el delineado pues vamos a poner una pestaña postiza y estoy poniendo una pestaña postiza tan dramática ustedes si quieren usar pestaña postiza si no no le pone mucha mucha dimel pestaña más cara y queda súper bonito también pero yo estoy poniendo un toquecito más dramático que es una pestaña no es tan tan dramática bueno pues a la pestaña postiza este vamos a ver yo quería un color de labio quería un color de labio quería un color para mis ojos que se viera un poquito más claro pues y yo tengo este labial que es de un lip a un lipstick mat un mate de color pop y perfectamente se puede utilizar en la línea de agua y me encantó como me quedó y vamos a poner rímel ahora pasamos a ponernos un color de labios estoy haciendo como una mezcla de dos colores estoy haciendo la mezcla de este que es un color muy fuerte ustedes pueden utilizar de cualquier marca cualquier color que tengan estos dos que utilizó son de color pop pero este estoy haciendo una mezcla de de los dos labiales y pues me gustó como quedó espero les guste también y este es el pero ustedes el que tengan el que tenga ahora tomamos otro color este es de color pop también pero ustedes pueden ya les digo los que tengan este es como un color como peach y ponemos creo que se dice labial en labios amber creo que se dice así bueno ahí difuminamos con los dedos y hacemos la mezcla entre los dos colores y pues este queda muy bonito me gusta me gusta y es una forma diferente de usar los lipsticks los labiales este bueno ustedes ven si quieren ponerle más como como ustedes les guste es una forma de usar las labiales pero ustedes como les guste mis preciosuras aquí estoy poniendo un poquito de brilli brilli de iluminador y nada más así es como queda mis preciosuras espero ha sido de su agrado bueno mis preciosuras así es como queda como ya les dije espero verlos en un próximo vídeo gracias por estar aquí no olvides suscribirse dale like comentar se los quiere los espero en un próximo vídeo bye love you